¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? En el mundo existe alrededor dealeria temprana edad, prácticamente desde muy jovencita, 16-17 años, ella tuvo que ingresar a la Fuerza Laboral para poder sostener a su familia. Inicia a trabajar en la ciudad de Bogotá, se traslada a la ciudad de Medellín y digamos que hasta el 2014 trabaja con esta familia. Estamos hablando de unos 50-60 años. En el mundo existen alrededor de 53 millones de personas que se concentran en el sector de trabajo doméstico. En Colombia alrededor del 95% de las personas en este sector son mujeres, de tal manera que el contexto generalizado de precariedad laboral se constituye en una circunstancia de discriminación de género. En el 2011 la Organización Internacional del Trabajo adopta el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores en el servicio doméstico. Este convenio es ratificado por el Estado colombiano e impone ciertas obligaciones específicas. En primer lugar la obligación de generar condiciones de trabajo decente en este sector. En segundo lugar la obligación de promover el diálogo social, esto es propiciar que las personas en este sector se organicen para que participen de este proceso de mejoramiento de las condiciones laborales e impulsen el tema en la agenda política en el país. También está la necesidad que existe de diseñar una estrategia específica de atención laboral y promover el acceso a la justicia entre otros aspectos. Y yo siento que la situación de ella se vuelve una esclavitud porque finalmente ella está ahí, dentro del hogar, pero bajo ningún tipo de remuneración y bajo ningún tipo de contraprestación. En el caso de Trinidad, si existiera una estrategia eficaz de inspección laboral, si existieran mecanismos para hacer que estas personas pudieran acceder a la justicia, hubiese podido actuarse de manera más oportuna y no 30 años después de vivir una situación de esclavitud doméstica. Cuando nosotros conocemos el caso, ella se encuentra desconectada de la sociedad, no tiene contacto con su sobrina, no nos permiten el acceso para poder hablar con ella, no puede salir los domingos, pues entonces está limitada totalmente a ese espacio de trabajo. Y en esa, y en la salida, y en la salida, y en la salida, en ninguna parte, nada de nada. Trinidad se encontraba en un estado de subordinación y de indefensión frente a sus empleadores, que eran unas personas particulares, pero por la situación tan especial en la que ella se encontraba, eso abre la puerta o la posibilidad a que la acción de tutela pueda proceder en ese caso. A sus 83 años, Trinidad es una persona consciente de sus derechos, es una persona consciente de lo que vivió, y que no se avergüenza ni se siente mal por demandar aquello que le corresponde. Más de 30 años después de haber estado en ese lugar, ella pueda pensar en un proyecto de vida junto a su sobrina, con la que hoy se encuentra reunida, pues básicamente cambia totalmente esto que ha vivido en las últimas décadas. Más de 30 años después de haber estado en un proyecto de vida,